Muchas gracias, estimado secretario, presidenta, vicepresidente, colegas constituyentes, amigos que nos ven a través de la transmisión. Gracias, amigos y amigos y amigas de la provincia de Talca y Curicó. Gracias por permitirme representarlos. Estoy agradecida, pero por sobre todo estoy comprometida. Vengo de la séptima región, de una tierra campesina donde comemos churrascas, donde los tomates son rosados y la nieblina del invierno más el intenso calor del verano maduran las mejores uvas con las que se hacen los más ricos vinos. Fue en Talca, esa misma ciudad donde crecí, donde un 12 de febrero de 1818 se firmó el acta de independencia de nuestro Chile. Fue allá donde se puso fin a una seguidilla de batallas en las que con fusiles y sables se enfrentaron los realistas o partidarios de la corona española contra los patriotas, hombres y mujeres que dieron su vida por conseguir la independencia, por lograr la libertad, por conseguir una patria libre, una república independiente. Hoy, los 154 convencionales constituyentes escribiremos otro capítulo en nuestra historia. Afortunadamente, esta vez, las armas no tienen filo ni son de fuego. Ahora tendremos que usar nuestras propias herramientas. Será con una palabra justa y con un diálogo inclusivo que podremos lograr una nueva constitución, una que subsane los vicios de la actual y no sea redactada solo por algunos. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Qué gran oportunidad! En nuestras manos está la posibilidad de contribuir a la reconciliación de Chile con sus pueblos originarios. De nosotros depende que logremos construir mayor equidad, generar mejores servicios y dar más oportunidades. Es nuestra obligación ser responsable con lo que escribamos en esta constitución. Es mucho lo que está en juego. En mi recorrido por el Maule prometí traer los temas que preocupan a cada una de las comunas que hoy represento, como la falta de agua para consumo humano en Gualañé, el constante corte del suministro de luz en la zona precordillerana de San Clemente y la falta de pediatras y geriatras, así como de especialistas para acceder a tratamientos de salud mental. No más regiones de primera y segunda categoría. No más comunas de primera y comunas de segunda. No más personas de segunda. No más personas de primera y segunda categoría. Todos somos iguales. También en mi andar por el distrito vi preocupación. Muchos han perdido la confianza en este proceso. Me dijeron que solo nos peleábamos, que estábamos en un circo, que nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, que esto no va a resultar. Otros me pidieron no claudicar, no rendirme. Me reiteraron su confianza y las ganas que tienen de que seamos capaces de hacer un cambio, pero para bien. Un cambio, pero en paz. Un cambio sin violencia. Un cambio sin incitar a la violencia. Me insistieron en que no replicara la dinámica del Congreso, donde en su constante intención de medir fuerzas y negarse la sal y el agua, no se consiguen los resultados en pos de la ciudadanía, sino más bien en pos de las elecciones de turno. Y este es otro desafío. Respetar el mandato, la institucionalidad, pero por sobre todo, respetarnos entre nosotros. Porque solo así podremos respetar la confianza de quienes nos eligieron. Pongámosle corazón a este proceso. Pongámosle amor a nuestro trabajo. Porque el amor nunca está de más. Y nuestro Chile y sus pueblos lo necesitan. Quiero un Chile mejor. Y no dejarlo al borde del acantilado. Quiero un Chile libre. Un Chile sin violencia. Porque la violencia no puede defenderse ni justificarse. Quiero un Chile de todos. Viva Chile.